Bueno amigos, aquí estamos con otro nuevo video, espero que les guste, siempre comenten y todo, y pues sí, aquí con mi hermanita que dice que le duele mucho su estómago, mamá Tome. Sí, a la verdad que sí. Hola mi gente linda, pues ahí agradeciéndoles también a todas ustedes por nombre, por dejar sus comentarios, dejar siempre, no se olviden de dejar su like. Sí, ahí yo como digo, con la ayuda de ustedes y de Dios, yo voy a hacer, voy a llegar a la meta pues, donde esperamos llegar, ¿verdad Yosti? Sí, pues a la verdad, a como yo digo, no solo las mujeres grandes, como decimos, es la matriz, se les baja su estómago, es cosa de la matriz. Porque también a los niños, porque en caso de esta niña, ella es una niña de seis años, pero sí se encuentra bastante, dice ella, le duele, ¿dónde te duele mi amor? Aquí abajo. Ah, aquí abajo, vaya, es el vientre. Entonces, yo me pregunto, ¿verdad? Entre decir, ¿será que habemos mujeres que decimos, ah no, a las niñas no? Claro que sí, se les baja el estómago, es el cuajito. A ellas es el cuajito, a nosotras, las mujeres grandes, es la matriz. Entonces, dirán ustedes, ¿pero por qué se les baja? Por muchas razones, las niñas, los niños a veces juegan, brincan, y al brincar, por ejemplo, brincan así de algún lado para otro lado, o así jugando a las cuerdas, o jugando así, ellas brincan, eso se les baja. Se les llama el cuajito de los niños. Entonces, ahí Valery nos va a decir, ella es mi nietecita, ella se llama Valery, tiene seis años, pero ella sí se encuentra bastante mal. Diga, mami, diga dónde le duele y dígale por qué, porque vea, le explique a usted. Es que aquí me duele el cuajo, y yo chiño al nene, a Juanito, dirán quién es Juanito, es el hijo de Idaña. Sí, pues, claro, Juanito es el niño de Idaña, el hijo de Idaña, ¿verdad? Bien, chiño, a Evelyn, dirán quién es Evelyn, es la hija de Martina. Y ella, ah, también, ya ve, y eso, como yo ando en mis andancias atendiendo partos, queda poniendo sueros, queda dejando medicamento natural, entonces viene ella y de plano se pone a jugar con los niños, y por eso ella dice que ella, chinia, dice, chinia, o abraza, ¿me entienden? A Juanito. Ella dice que tal vez ustedes no saben quién es Juanito, es el niño de Idaña. Y por si no se escuchó, ella dice que también chinia, o abraza, a la niña de Martina, que es Evelyn. Sí. Entonces, por esas razones de que ella dice que ya no los va a chinear, así me dice, ya no los voy a abrazar, mami, porque no aguanto. Y yo, y temprano, estaba aquí de quejándose, llorando, y dice que le duele mucho su estomaguito. Por eso, como yo digo, ella tiene seis añitos y le está doliendo bastante. Igual Evelyn pesa mucho. Sí, pues, por esa razón es. Entonces, yo ahorita la voy a sobar. Sí. Métame, amor, linda. Pues sí, amigos, vean, lo que mi hermanita, por eso, por eso no debe cargar niños pesados ya. Pues sí, porque el bebé tiene dos años, ¿verdad? Sí, dos añitos. Pero ese, mi amor, no se va a descubrir, le voy a tapar sus piernas. Y Evelyn cumplió el 5 de febrero, cumplió dos. Ajá. Y el bebé de Hidalia, el 28 de abril, cumplió dos. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que tiene mi niña. ¿Y le duele, va, nena? Ajá. ¿A que sí? Ay, sí, tiene, tiene bastante, bastante molesto. Aguante, nena. Pues sí, miren, amigos, ahí está mi hermanita ya. Ya está sudando el ratón. Ay. Ay, cómo le duele. Despacito le estoy haciendo, mamá. Ay, no, Dios mío. Le duele, mamá. Ay. Ay. Tiene bastante, sí tiene molesto su cuajito. Lo voy a dar así. Despacito, mamá. Yo lo estoy haciendo despacito. Sí, está sudando. Mato mi hermanita. Está sudando mi hermanita. Tengo que se retire un poquito más para atrás para que se vea bien ahí la cámara. Porque si usted se acerca demasiado, no se ve bien. Ay. Ay, el otro. No, mire, mamá, ya ve. Ay, no. Ay. Así también la vez pasada, Wilsito también estaba así, hostia. Sí. Cuando hizo física. Ay. Ay. Ya ve, por eso no juegue, no agarre a los niños. Vaya, hoy dése vuelta para atrás. Voy a sobar la cintura también. Cargan su vestidito. Sí, ya carga su vestidito. Por eso yo la tapé con la toalla. Ahora no voy a mostrar su calzoncito. Sí. Pues vean. Su pluma era como. Sí. A como le digan en diferentes pueblos, ¿verdad? Así es. Pero sí, la niña está muy mal. Y ella tiene seis añitos y ya está pasando estos duros dolores. Y después fue porque ella ya lleva tres días que yo la miro así un poquito molesta. Porque dice, ay, me duele, padre. Me duele aquí. Entonces vengo yo y le digo, ¿qué si le saqué la verdad? Y le dije, ¿qué estaba pasando con eso? Entonces volteé y dice otra vez. Entonces, este es un consejo también a toda mi gente linda, pues, que van a ver este video. Cuando ellas vean que sus niñas sientan dolor. Le duele. Ya ven, le duele, pues. Y es que le estoy haciendo un poco. Ya, mamá, ya. Ya, mamita linda. Mañana. Son tres días, mamá. Tres días seguidos. Mañana y pasado. Muy bien. Son tres días. Entonces, este. Ah, como les digo, ese es un consejo también para todas las madres de familia que tengan niños, niñas así. Y no solo yo, sí. No solo en hembritas. Sí. También en varones. Ni sabe por qué. Wilson. Dirán ustedes, este, mi gente linda, ¿quién es Wilson? Hay unas personas que sí lo conocen, que es mi hijo. Pero hay otras que no, porque como a veces vienen nuevos hacia mi canal. Pero Wilson es mi hijo, tiene 14 años. Y también venía él de la telesecundaria, porque él ya estudia básico. Él venía bien, no sé, bien, decía que le dolían las, aquí ve, la parte de las piernas. Sí. Y venía bien cansado ese día que hicieron física. Entonces, vine yo y le dije, ¿de qué se trató la física? Pues, hijo, le dije, ay, este, viera mamá, bien costoso, amigo, nos acostábamos así, y nos agarrábamos así, nos levantábamos y ahí levantábamos los pies así para arriba. En total, de que mucha fuerza. Entonces, de igual manera, a usted y a usted también le pasó, la vez pasada, ¿verdad? Sí, porque. Hicieron esa misma clase física. Sí, porque no todos hacen esa misma clase física, a cambio nosotros nos acostamos en el campo, así levantamos las patas para arriba. Después, después nos ponemos, después nos ponemos, nos paramos de puntita un buen rato, espero que se nos estire abajo. Pues, sí, se nos estira aquí, ve, y igual yo así, cuando hago física, así vengo siempre de aquí. Adolorido también. Ajá. Pues, estamos en que, en que Wilcito venía así, ya no me era tarde cuando se bañó y me dice, viera mami, me dice, el otro día. Yo no aguanto, me dijo, no aguanto esta parte de acá, míreme, me duele esta parte de mi, de aquí de abajo, en mi estómago, me dijo Wilson, y me duele esta parte de acá. Me dijo, como que aire había agarrado. Sí. Entonces, vengo yo, le sobé bastante aquí, de este lado, y le dije, acostate. Lo vine a acostar y empecé a sobarlo. ¡Ay, Dios! Aquí, miren, yo sé, le dolía demasiado a Wilson. Y ahí lo agarré, va de sobar, no le sobe la cintura, y le volví a sobar más aquí, ve, sintió bueno. Tres sobadas le di a Wilson. Bueno, amigos, aquí hemos llegado con este video, espero que les guste, siempre comenten si les gustó este video. Hasta pronto. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Adiós.